Hola gente, bienvenido al canal, soy Renbred y en este video te voy a enseñar los 5 mejores prismáticos para la astronomía relacionados con calidad y precio. Ten en cuenta que todos los prismáticos que te voy a mencionar te los dejo en la descripción o en el primer comentario. Si estás interesado en la astronomía y te gusta ver los planetas y las estrellas, te dejo unos videos relacionados de la astronomía acá arriba. Para iniciarse en la astronomía es recomendable comprarse unos prismáticos o binoculares, porque son mucho más compactos que los telescopios. Además es la mejor forma de comenzar a familiarizarte con las estrellas y prepararte para usar un telescopio. Los prismáticos son más fáciles de usar, tienen menos aumentos y un campo de visión más amplio que un telescopio. Podrás iniciarte en la observación astronómica sin tener que hacer una gran inversión, los prismáticos son más baratos que un telescopio. Entonces ya con esto en mente vamos a comenzar con el primero. El primero es el Celestron 25x70. Tiene un aumento por 25, grandes lentes, objetivo de 20 milímetros, brillo máximo en condiciones de baja luz y a largo alcance, foco ultra nítido a través de todo el campo visual. La línea de binoculares de gran apertura, el Sky Master de Celestron, ofrece un alto rendimiento ideal para su uso astronómico o terrestre a grandes distancias a un precio de 90 dólares. Con el que puedes ver como los estelares, algunas nebulosas, la galaxia de Andrómeda y toda la Vía Láctea repleta de estrellas para explorar. Probablemente sea la mejor opción de compra recomendada 100%. Si llegaste hasta aquí, hazme un favor, suscríbete a mi canal, dale like al video y comenta. Si no lo haces, no sé qué estás haciendo con tu video. Comenzamos con otro potente prismático de la marca Celestron 20x70. Si quieres una opción de mucha más calidad y profesional, entonces deberías comprar los prismáticos astronómicos Celestron Echelon 20x70. Son sin duda los mejores prismáticos para la observación astronómica porque tienen un buen campo de visión, muy profesional y uno de los mejores prismáticos de astronomía, aunque probablemente no sean los más económicos. Y te digo, no son nada económicos. Su precio es de 850 dólares. Es de muy buena calidad, pero si fuera tú yo no compro eso. El tercero es el Celestron Skymaster 15x70. Si los anteriores se salen de tu presupuesto, entonces los Celestron Skymaster 15x70 son la mejor opción para prismáticos astronómicos de menor precio. En mi opinión, no debes bajar de esta cantidad para gastar en binoculares para la astronomía. Si quieres algo medianamente bueno, estos prismáticos son perfectos pues son bastante estables y ligeros. Son muy económicos, excelente calidad, un campo de visión perfecto y su precio es de 89 dólares. Mi segundo recomendado para que puedas ver las estrellas y planetas. El cuarto es Nikon Aculon 10x50. Son muy luminosos. Tendrás unas imágenes nítidas y brillantes, sin aberraciones cromáticas y con una increíble sensación de tres dimensiones. Tendrás una imagen amplia del cielo que te ayudará a conocer la ubicación de las constelaciones. Son ligeros, solo pesan 900 gramos para ser unos 10x50. Están muy bien para ver estrellas y planetas. Los oculares están recubiertos con goma que hace que sea muy confortable en mirar a través de ellos. El punto negativo es que tienen un EJ Relief bajo, solo de 12 milímetros. Está recubierto con goma para que no se dañe. Su precio es de 60 dólares. Es simplemente bueno por su precio. El quinto es Orion 7x50. Tiene una apertura grande de 50 milímetros y solo 7 aumentos. El resultado son imágenes luminosas y nítidas. Además, con aumentos bajos, las vibraciones no serán un problema. Podrás desafiar a tu mal pulso y al viento. La desventaja es que solo tiene 7 aumentos y no podrás explorar el cielo profundo. Y no percibirás muchos detalles de los objetos celestes. Si buscas unos prismáticos astronómicos con pocos aumentos y con un campo de visión super grande. Los Orion 7x50 son tus prismáticos. Te ofrecerán una imagen amplia del cielo y podrás localizar estrellas con facilidad. Su precio es de 100 dólares. Bueno, nada amigos, esto ya es el final. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, suscríbete a mi canal. Dale like, suscríbete otra vez. Comenta. Y nada, hasta la próxima.